Siempre a esta hora por Mortal 99.1, sucio por dentro y acicalado por fuera. Así se sentía Farruko, admitido a través de sus redes sociales que aunque sus seguidores siempre lo veían vestido con marcas, joyas, vehículos de alta gama, entre otras vainas de valor, en realidad el Farruko se sentía sucio por dentro. Así que ya tú sabes, eso es para que ustedes vean que no solamente es los carros de alta gama, las joyas, los lujos, las vainas, ¿no? El tipo se sentía aún teniendo eso, sucio por dentro. ¡Cuidado! Orly Manuel, el muñeco, el muñeco. En la emisora urbana más respetada del Cibao, Mortal 99.1.